El Dr. Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en APRED, dio a conocer el hallazgo de un nuevo cráter al interior del volcán Popocatépetl. En su cuenta de Twitter, arroba carlosmvaldes1, compartió el video de un sobrevuelo al Coloso y puntualizó que tiene un diámetro de 370 metros y 110 de profundidad, sin que tenga DOM. Se considera actualmente un sistema abierto que facilita la salida de las emisiones recientes de ceniza, explicó el titular del Cenapred, quien agradeció a la Policía Federal por apoyar en el sobrevuelo al cráter del Popocatépetl. En tanto, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, también agradeció el apoyo de la Policía Federal y compartió imágenes del sobrevuelo al volcán que realizaron especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Notimex. Notimex. ¡Suscríbete al canal! Gracias.